son las 11 20 de la mañana del día 19 de marzo del 2014 y están iniciando a descargar sus trailers el staff técnico del grupo exterminador algunos están despechando la hueva son los patrones son los jefes no es cierto ahorita se ponen todos en chinga las pilas aquí ya marcó dónde va a ir el staff cuando va a ir el escenario y 11 20 de la mañana están empezando ya chas mochilas llevaba boca pura y también marihuana son las 12 50 del día y ya está prácticamente lo que es la base lo que es el cuadro y ya están acabando de fijar todo el cuadro que es la base del soporte y después van ahorita a bajar los las torres de los tom caps lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles que de dónde venían ni que traiban dijo el jefe de los federales muy serenas contestan las monjas vamos rumbo de un orfanatorio y las cajas que ve usted en la troca son tecitos y leche de polvo destinados para los huerpanitos y si usted no lo cree pues ni modo ya está armado todo el soporte el cuadro del soporte ya está en las torres y ahorita van a comer comenzar a hacer las conexiones para lo que es audio iluminación y los motores también para subir el gran soporte están haciendo todas las conexiones y vemos que son las conexiones de la iluminación le están poniendo las lámparas aquí va todo el cableado de la iluminación están poniendo las luces robóticas ahí van los controles los dimers de la luz voy a echar un vistazo aquí todo el cableado que lleva esta instalación aquí está el centro de la corriente de la luz y toda esta es la iluminación que están poniendo ahorita están haciendo las conexiones son las 15.21 las 3.21 de la tarde y vemos que siguen laburando los del staff técnico del grupo exterminador siguen poniendo lo que es primeramente la iluminación toda la iluminación todo el cableado de la iluminación todas las conexiones para seguir posteriormente con el escenario y posteriormente con el audio así es de que siguen trabajando en la colocación de toda la iluminación 3.21 de la tarde son las 4 de la tarde y vemos que siguen haciendo la instalación de la iluminación todas las lámparas que lleva la iluminación todas las conexiones van a estar haciendo unos chequeos de la iluminación probando que no haya fallas y parece que ya lo que es la iluminación ya está van a el siguiente paso que es el escenario ¡Gracias! 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 4.50 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el stand del grupo exterminador! ¡No! ¡No se apuren! ¡Aquí está! ¡Aquí está el staff del grupo exterminador! que están armando el equipo están armando el escenario y ahora se van a echar un taco ¡Provecho, jóvenes! ¡Gracias! ¡Provecho! Son las 6 de la tarde y vemos que empiezan a montar lo que es el audio y va a estar una de las torres colgantes bueno no existe distancia para separarnos aunque hoy están más enamorados un par de almohadas si estuviera si estuviera el alma más gana sería alguien parecen decirles siendo prohibido no dejemos todo por este cariño no 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 cuero son las 7.20 de la noche parece que ya está casi concluida la armada del escenario del grupo exterminador en este lado están armando unas bocinas unas bocinas son los bajos que van acá 2, 4, 6, 8 bajos Más la torre que subieron Aquí están subiendo las bocinas Y acá en el escenario están probando la iluminación Y algunos detalles del escenario ¡Pues es terminador! ¡Pues es terminador! ¿A poco ya olvidaste Aquellos encerrones Las noches de pasiones Que con mi amor querieras ¿A poco no te has cuenta De cuando me llorabas Y ansiosa me abrazabas Para que no me pude dar Y ansiosa me abrazabas Y ansiosa me abrazabas Y ansiosa me abrazabas Y ansiosa me abrazabas Borracho ¡Borracho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!